Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Mega Blender 3D. En este caso, como veis, vamos a abordar el tema de la versión de Blender 2.8 Alpha 2. Sí, como veis, Alpha 2, porque aún no estamos en la versión estable. Pero aún así, muchos aventureros que quieren arriesgarse o utilizarla se encuentran algo perdidos. Entonces, como las opciones pensamos que, aunque cambien, no van a cambiar demasiado. Queremos ofrecerle una guía para todos aquellos que quieran seguir. Lo primero, agradecer a mis compañeros de la revista Blenderiano, la cual dirijo toda su atención y trabajo. Tenemos página web nueva, que podéis acceder ahí en www.revistablenderiano.org Y allí podéis descargaros cada una de las revistas. Es una revista digital en español sobre Blender, con artículos muy interesantes. Y también deciros que podéis acceder a la página web de Mega Blender, que es megablender3d.blogspot.com Y nada, ahí tenéis todo mi vídeo, si también están, de alguna manera, en las páginas de tutorial en Megatrucos y Cursos organizados. ¡Empecemos! Bueno, como sabéis, da dolores de cabeza muchas veces el pasar de la 2.79 a la 2.8 y voy a intentar que sea un poco menos doloroso. Para ello, vamos a ver el tema de las imágenes de background o imágenes de referencia, más conocidas como background image. Bueno, no existe esa opción como existía antes. O sea, si nosotros nos vamos a la vista 1, 3 o la 7, deberíamos tener aquí la opción de background image, como estaba antes, en el menú que se abre con la tecla M. Bueno, ya no está. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos dos opciones. Os voy a presentar primero la opción, una opción alternativa y luego la mejor opción o la que se supone que es por la que se ha apostado en Blender 2.8. Entonces, bueno, una de ellas es acudir a las cámaras. Entonces, si nosotros cogemos una cámara, como veis, y yo la pongo, vamos a desactivarlo, porque si yo pongo una cámara y esa cámara la pongo directamente que enfoque al plano XY y si le pongo un fondo, un background image a la cámara, pues tendré un poco lo que tenía antes. No es exactamente lo mismo porque he de ir manejando la cámara. Por ejemplo, vamos a ver, para que veáis cómo hacerlo. Yo voy a seleccionar mi objeto, con el punto del bloque numérico voy a él, me voy a la vista 7, y en la vista es 7 voy a seleccionar control al 0 del bloque numérico. Una vez que tengo eso, pues ya tengo mi vista. Ahora lo que voy a hacer, esta vista está justo sobre la vista top, lo único malo es que no se ve la rejilla. Me voy a ir aquí a configuración de cámara, y en configuración de cámara, normalmente las cámaras están en vista perspectiva, lo puedo poner en vista ortográfica. Y puedo acercar o bajar, simplemente, como veis, cambiando la escala aquí. Puedo también, con esto, ir centrándolo. ¿Por qué hago esto? Porque en vista ortográfica no puedo acceder a los controles. Si muevo o intento mover el objeto, se mueve la cámara conmigo, una puñetería. Entonces, eso se hace con los controles que hay aquí. ¿Vale? Shift X, Shift Y, y la escala. ¿De acuerdo? Es una nueva forma. No sé si estaba en la versión 2.79, pero me encuentro con la necesidad de utilizarlo aquí. Ahora me voy aquí abajo y le doy a la opción Background Image. En esa opción pongo añadir imagen, y esto ya es como vosotros conocéis. Voy a seleccionar esta imagen, y como ya vosotros sabéis de aquí, puedo ponerlo Back, Front, y aquí puedo ir cambiando la imagen a izquierda o a derecha. Flip horizontal, como veis, flip, puedo cambiarlo y luego puedo rotar la imagen. ¿Vale? Cuidado, no pasaros. Bueno. ¿Vale? No sé por qué. Así, más o menos. Cuidado con la escala. Si movéis la escala manualmente, la imagen se va. Es un fallo que tiene. Entonces, lo que hemos de hacer es pincharle y cambiar el valor. Con esto, podemos más o menos adaptarnos. Entonces, ahora ya nada, ya modelamos. Nos vamos al modo objeto. Seleccionamos. Y ya podemos adaptar. Como tengo un cubo, ¿vale? Esto lo suyo es que fuera un plano para poder modelar. Entonces, bueno. Añado un plano. Que no sé dónde está el puñetero plano. Voy a hacer mayúsculas S. Y voy a hacer selección a cursor. Vale, ahí. Y ahora, F6 no. Pues, vamos a buscar el plano. ¿Dónde está? Como veis, el plano está por encima de mi cámara. Bueno, ya tengo el plano, ¿vale? Entonces, nada. Nos vamos al modo edición. Y desde aquí ya fácilmente. Ya podemos modelar con referencias. Sabiendo que estoy en el plano XY. Y, por supuesto, que he puesto. Lo dejo un poco. Lo dejo un poco. No es la mejor manera. Y si vemos, realmente lo he puesto todo inclinado, ¿vale? Pero, bueno. Es un poco para que veáis que con referencias puedo ir haciendo cosas. Vale. Una vez que tengo esto. Esto es en una vista. Si yo quisiera tener más vistas, una manera que se me ha ocurrido de poder tenerlo. Es fijaros. Es fijaros. Yo tengo esta cámara. Ahora yo esta cámara. Puedo copiarla. Me vengo aquí. Puedo girarla. Menos 90 grados. Y fijaros. A ver. Vale. 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 Tiene que estar ahí. Lo único que pasa es que. Vale. Fijaros. Ese punto indica dónde estaba. Aquí. Y ahora puedo hacer R. 90 grados. G. Aquí más o menos. Bueno. Esto ya es cuestión un poco de que nos adaptemos. Pero si os dais cuenta. GZ más abajo. GZ así. Bueno. Y ahora lo que puedo hacer es con control cero. Elegir. Esta vista. Vale. Hacemos esto. EZ. Nada. En modo edición. Y ahora fijaros que. Tengo la vista de la otra cámara. De manera que si me vengo yo aquí. En colecciones. Tengo dos cámaras. Si selecciona esto con control cero. Con esta seleccionada. Me vengo aquí con control cero. Y automáticamente. Debería tener esta vista de cámara. Que no la tengo. Vale. Control cero. Automáticamente veo desde la cara superior. Y si selecciono esta otra. Control cero. Lo veo desde la otra. Con eso podría tener acceso a las tres vistas. Si ahora le pongo otra cámara aquí. Puedo verlo desde tres lugares diferentes. Y ponerle una imagen diferente a cada cámara. Porque cada cámara es diferente. Entonces debería de poder ponerse una imagen diferente. Esto es un rollo. Vale. Es una manera de poder hacerlo. Pero bueno. Con una sola cámara. Bien. Pero hacerlo con las tres cámaras. El cambio es difícil. Pero bueno. Para salir del paso. Con transparencia lo tenemos. Vamos a ver otra manera. La otra manera. La que nos ofrece. De por sí. Blender. Vamos a borrar esto. Mayúsculas A. Seleccionamos un plano. Que se nos ha ido ahí arriba. GZ. Aquí. Bueno. La otra manera que nos ofrece Blender. Es. Vamos a colocar por ejemplo aquí. Y vamos a hacer mayúsculas A. Y vamos a añadir un empty. En el empty ponemos que lo añadimos como imagen. Vamos a ponerle rotar 90 grados. Y. Vamos ahora a hacer esto más grande. Ese. Más grande. Por ejemplo. Así. Vale. Entonces. Ahora nos vamos a ir a las propiedades. De esto. Podemos. Bueno. Nos vamos aquí a las propiedades. Y a las propiedades. Aquí seleccionamos una imagen. Si os dais cuenta. Automáticamente. Hago R. Menos 90. Y ya lo tengo. Esto lo puedo hacer más grande o más pequeño. Como yo vea. Y decimos. Ya. Bueno. Esto está muy bien. Pero. Yo. No veo. A través. Ahora puedo coger esta imagen. Vista 7. Hago mayúsculas D. Me vengo aquí. Por ejemplo. Y vamos a hacer. R. 90 grados. G. Me vengo aquí. Entonces. Si os dais cuenta. Tengo las dos vistas. Desde esta vista. Tengo una. Desde esta vista. Tendría otra. Que le puedo cambiar la imagen. No hace falta que sea la misma. Vale. Y podría poner otra. Arriba. O abajo. Por ejemplo. Bueno. Pero. Decimos. Vale. Pero es que no se ve. ¿Cómo lo hacemos? Con Z. Por ejemplo. Hacemos que esto se vea transparente. Entonces. Así. Si nos vamos al modo de edición. Ahora. Sí que. Podemos modelar. Vale. Fijaros. Si aprieto A. Luego. Para poder quitar. No funciona dándole a la A. Hay que apretar. Alt A. Entonces. Con la C. Por ejemplo. Le doy. Ya he seleccionado todo. No. No he seleccionado todo. Como veis. Este modo de transparencia. No habilita. Para que se seleccione. También lo de detrás. Que era algo que sí que pasaba. En la versión anterior. Entonces. Esto. Yo ya. Podría. Esto es un cubo. Daros cuenta. Yo ya podría así. Modelarlo. Y si me voy a la otra vista. La vista 1. Pues estaré. Con esto. La última cosa. Antes de despedirme. Es que si vais aquí a Sadding. Podemos hacer. Fijaros que aquí hay rayos X. Y podemos hacer que. Sea. Mayor o menor. Esa transparencia. Fijaros que estamos aquí. Si nos vamos aquí. Esa transparencia. No existe. Si nos vamos al modo objeto. Esa transparencia. Fijaros. Que es mayor. A medida. Que más. Le pongo X. Rey. En el modo edición. No hace falta. Pero en el modo objeto. Sí. Que hace falta. O sí que ayuda. Fijaros. Sadding. X. Rey. Hace que se vea menos. O que se vea. Más. Lo de detrás. ¿Vale? Y esta sería la opción preferida. Si hacemos eso. Tenemos este. Aquí ponemos otra imagen. Tendremos una de un lado. Otra de frente. Y luego podemos simplemente copiar esta imagen. Aquí. RX 90 grados. RX 180 grados. Y ahora hacemos ese Y. Vamos a hacer un ejemplo. Y esto claro. Lo ajustamos. Y fijaros. Y fijaros. GZ. Lo bajo. Y ya tengo lo que yo quiero. Fijaros. Que aquí está mi objeto. Y según en la vista que yo esté. Puedo acceder a una referencia. A otra. O a otra. Sin ningún tipo de problema. Y puedo tener las referencias como las tenía antes. Espero que esto os haya gustado. Y os haya servido para algo. Acordaros de darle a like. Y suscribiros. Y recordad que cada jueves a las 8 de la tarde. Hora española. UTC más 2. Habrá un nuevo vídeo de Mega Blender 3D para vosotros. Gracias. 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 Gracias.